la ciudad de Santa Fe en cualquier ámbito, no solamente, digo, hay muchas cosas que se han judicializado Pero sí, es una causa emblemática, la causa IBM, la causa de Fendrich, la causa, qué sé yo, la inundación y me parece que esta también va a ser una de las causas emblemáticas de la ciudad Sobre todo por la efervescencia que despertó en el pueblo sabalero y creo que también de la indignación de muchos amantes del fútbol porque no es, viste, acá una cuestión de colores de ser hincha de Colón o de Unión Acá, a mí, como Tatengue, me dio también muchísima bronca de todo lo que sucedió en aquel momento porque veía a mis amigos, que son de Colón y cómo sufrían y cuando decís, che, pero este tipo, ¿se afanó o no se afanó la guita? ¿Se llevó la guita? ¿La dirigencia qué hacían? ¿Qué hizo? Monca Gata, Pedrito Eusebio o todos los otros que estaban, no sabían nada ¿Qué pasaba? Bueno, ¿cómo es la vida de Germán Lerche hoy? Todos estos pormenores, creo que uno de los que más ha investigado y ha trabajado con mucha prueba, con mucha documentación aportada a la justicia en esta causa emblemática que es la causa Lerche es el doctor Ricardo Calvo Arrasola ¿Cómo estás Ricardo? Bien, 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 gracias por la invitación Pasamos del arte de la música al arte de cómo robarle a los socios de un club y enriquecerse y destruirlo además Sí, sí, bueno, lo importante de todo esto es que luego de muchas declaraciones testimoniales luego de un largo proceso judicial terminamos con un elemento contundente que ya tiene carácter técnico que es una pericia contable a ver, explicarle a la gente de qué se trata por qué queríamos tanto la pericia contable los delitos económicos se pueden probar solamente con contadores los contadores, las personas que conocen sobre la ciencia económica son los únicos que pueden determinar con precisión movimientos bancarios, números económicos, transferencias la ruta del dinero Exactamente y en este caso se nombró un perito de la Corte de Justicia de la Provincia que en el sistema conclusional de causa, el sistema anterior que terminó con un dictamen que evidentemente es absolutamente contundente esclarecedor de todo aquello que tanto decíamos cuando decíamos de que había una cuenta en Miami, en Interbanking donde se habían girado dinero para compra de títulos bursátiles se pudo probar, pese a que no contestó jamás Estados Unidos el exhorto internacional que se intentó hacer al banco para que digan efectivamente cómo hubiese sido un movimiento bancario se pudo probar, por ejemplo en el pase de Bertoglio que se hizo de club a club, la comisión de 500 mil dólares en favor, lo voy a decir con precisión, de Rafael Einstein no sabemos quién es ¿Quién es Rafael Einstein? No sabemos quién es 500 mil dólares De 500 mil dólares sobre un pase de 4 millones de dólares ¿En qué año fue transferido a Bertoglio? En el año 2010, algo así A Ucrania Inclusive está el contrato La duda no se sabía en ese momento si eran dólares o euros Dólares o euros, bueno, se determinó que eran dólares que en realidad son 6 millones, 7 millones en total 4 millones en carácter de pase Y 3 millones como derecho de colaboración Un invento, digamos, para poder evadir alguna situación Pero lo raro son estos 500 mil dólares que paga Colón Y que no figuran en ninguna parte de la contabilidad de Colón Por ejemplo, después tenemos, es decir, plata que perfectamente alguien se la quedó Alguien se la quedó o con algo se ha quedado Porque Colón no tiene recibo de haber apagado ese dinero a este tal Rafael Einstein El 15% de los jugadores, la mayoría No están registrados como pagos Y hay cheques Tenemos, se pudo contactar Que el señor Batistuta Que decían que trabajaba Don Oren Cobró muchos cheques de Colón Con número de cuenta, número de cheques Banco donde se cobró 5 creo, 5 cheques Exactamente O sea, para, para, esto es un tip a tener en cuenta Batistuta que venía como secretario técnico a Don Oren Al final terminó cobrando, no sé, en honorarios No sé si, como sueldo, pero sí Pero que figura también es una cifra que me parece, Ricardo Que para, para lo que es un, no sé, el puesto que tenía Batistuta No era, no era demasiado Un empleado precarizado Porque estaba en negro, no tenía contrato No había decisión de comisión directiva por acta Que decidiera con la contratación Y cobraba algunos cheques Que tampoco eran muy importantes, es cierto 60 mil pesos Algo así Igual ya ha pasado el tiempo Pero en aquel momento El que creía que Batistuta venía a Don Oren Porque tenía ganas de colaborar con Colón Está bien, pero acá, digamos Pero por qué hay que comerse la curva Pero entonces, por más que nosotros, digamos Tengamos que Ser Incrédulos sobre esto Pero por qué tenemos que comernos la curva O sea, digo, nosotros Y empiezo a hablar justamente de toda la ciudadanía Porque le pedimos todo a los políticos Pedirle a los empresarios A los dirigentes del fútbol A los dirigentes Digo, por qué es importante, digamos, saber Siempre esa frase del fútbol de administrar pasiones Realmente Hay gente, digamos, que se hizo mucha mala sangre Mucha mala sangre Que pone lo que no tiene para él El socio va a la cancha Y capaz que es el único momento de felicidad que tiene Me consta Me consta Que con el descenso Hay personas que han fallecido de ataques al corazón Y el descenso Fue exclusiva responsabilidad de estos tipos Y lo digo ya como hincha Ya me saco la calidad del abogado Pero Es increíble En cada uno de los actos Dejaron Marcados los dedos Con plata Por ejemplo En la Copa América El señor Pradolini Que era síndico Que tenía que controlar a la comisión directiva Fue nombrado tesorero de una subcomisión Retiró 180 mil pesos En ese momento Recuerden La 3, 4, 1 4, 1 Más o menos Eran casi 50 mil dólares Nunca se rindió cuenta de esa plata ¿Qué hizo con esa plata? Tenemos Declarado por el propio Secretario de Inversión y Gasto Que era el señor Ruiz Declarado que hubo un sobreprecio De casi 15 millones sobre el estadio Sobre las obras del estadio Que la hizo el yerno de Londona Deportiva Sociedad Anónima Se pudo determinar cuál era La sociedad comercial Y Incumpliendo el estatuto Que dice Que Cuando hay que hacer una inversión Debe hacerse por lo menos Una compulsa de precios Es decir No hay licitación Porque no estamos hablando De un organismo público Si no es un organismo privado Una asociación civil Pero sí la obligación De compulsar Determinadas cantidades De empresas Para determinar Cuál es la que más te conviene Acá se contrató directamente Con el yerno de Londona Pero ustedes no saben A ver Por ejemplo Microscopio binocular Comprado Está aprobado ya La factura El número de factura Quién es el emisor Microscopio Sí, a ver Un microscopio binocular Para pagar De alguna manera Para lograr Obtener Lo que se llama La aprovation O suspensión De juicio a prueba A ver Vamos a ser Vamos a trabajarlo A lo cotidiano Si vos cometés Un delito Por primera vez El artículo 76 bis Del código penal Te da la posibilidad Cuando el delito No tiene una pena Mayor a 3 años La posibilidad De suspender el juicio ¿Sí? Se suspende El proceso penal Bajo la condición De indemnizar a la víctima Y de hacer Algún trabajo comunitario ¿Qué es lo que hizo acá? Bueno Normalmente Si yo choco a alguien En el auto Pido una aprovation Puedo zafar Indemnizando Acá la víctima Indemnizó El victimario Es decir Colón Compró La libertad Y la impunidad De Lerche Maglianessi Y en ese caso Creo que estaba imputado Garcés Es una cosa Increíble Que va a quedar En los anales Del derecho Como la cuestión Más extraña ¿Con qué tema? ¿Qué ha sucedido? ¿Me están entendiendo El tema de la Virgen? De la Virgen Se lo imputó El mismo juez Sánchez En ese momento Era el juez de instrucción Le imputaron Daño calificado Por la destrucción De la Virgen El responsable Era Lerche Maglianessi En principio Y estaba Garcés Metido ahí Colón Les paga La libertad A esta gente Es una cosa Realmente inédito Ustedes Pónganse Yo te choco con el auto Y vos me pagás a mí Cuando yo soy yo Que te tiene que indemnizar Una locura ¿Me entienden? Sí, sí, sí Bueno De eso tenemos Yo tengo un listado gigantesco Podemos estar toda la tarde A mí lo que más me llamó la atención Lo burdo que fueron inclusive Lo torpes En algunos ítems Que fue contando Carlitos El otro día Pero quiero que me des mayor detalle Lo de Los 4.900 litros de gasoil Esto es real Probado, probado, probado Probado Le obligaron dos ceros A ver ¿Qué informa? ¿Qué es el perito? Aparecía un gasto raro En Piamonte A 199 kilómetros De la ciudad de Santa Fe De 4.000 litros de gasoil ¿Por qué? Iría comprado tan lejos Bueno, el perito lo que hizo Es contactarse Ver las facturas Porque para cómo Las facturas estaban Aparentemente Se demostró Que las facturas Eran una factura Estrucha Porque en realidad Lo que había vendido Esa persona Al Club Colón En su momento Eran 49 litros de gasoil ¿Y a quién figuraba? ¿Y a quién figuraba? Sí, efectivamente Habían vendido Se ve que Habían ido a cargar Pero un bomero No, no Figuraba una estación de servicio Figuraba una estación de servicio Pero 49 litros de gasoil ¿Le agregaron dos ceros? Mirá que burdo Sí, sí, sí Se le agregaron O el 9 lo harán No sé La verdad que eso Eso lo tendrá que decir Porque la documental La tiene el perito Todavía no la pude cotejar Pero Es verdaderamente escandaloso Ir a retirar 270 mil pesos De una cuenta Y que te la entregue el banco En el mes de noviembre Cuando Colón Estaba prácticamente ya Con las elecciones en puerta Como lo hizo El tesorero Marín Es escandaloso Pero estamos hablando De millones y millones Y millones Durante todos los años El señor Lerche No se le descubrió Una sola causa Que él patrocine Como abogado En tres años El colegio abogado Informa que él No trabajó Porque no tenía aportes Hechos Y si los tenía No los tenía En base a los juicios Es decir No fue un abogado Exitoso Que le haya permitido Incrementar su patrimonio De la manera Que lo incrementó Ahora ¿Cómo vive hoy? ¿De qué vive? O sea El otro día Me hice esta pregunta Lo hice al aire ¿No? Alquilar una casa Pongamos Que alquile una casa En el paso Que es uno de los countries Más exclusivos Más caro Más caro en el mantenimiento Más caro en el mantenimiento Las despensas Son bastante onerosas Digo ¿Cómo se mantiene Esos miles de pesos Que te insumen Alquiler Y las despensas De ese ¿Quién le paga? Hay algún amigo Que le dice Bueno En algún momento Va a salir de la mala Va a volver a ser Un abogado exitoso Muy amigo Y yo te banco Yo tengo mi sospecha Pero no puedo dar nombre Porque acá lo que apareció Claramente La figura de un contador Que ahora sí Me animo a decirlo En algún momento No lo decía Por una cuestión de reserva Que es Miguel Sitz El contador personal de él Era quien descontaba Los cheques a Colón Por el 26% mensual Estamos hablando De año 2013 O sea Le armaba una bicicleta financiera Exactamente Con su propio contador Aparecen 104 cheques anulados Que se habían emitido En favor de Miguel Sitz Misteriosamente Los anularon No sabemos por qué Todo probado Con papeles Con detalles Estamos en condiciones De decir Como yo lo vengo diciendo Desde hace rato Que esto no es Un delito de defraudación Ni un delito Estafa A Colón Sino que estamos hablando De una posible figura Que es la 210 Que es la asociación inlícita Y eso aspiramos nosotros A probar Que acá hubo Un conjunto de personas Que trabajaron De manera organizada Para cometer delitos Y apropiarse De la vida Escuchame Los 210 celulares Señores ¿Cómo puede ser? Estamos bancando Como socios A esta banda De tipos Que vivieron de Colón 210 Hoy en la comisión No sé Hoy en la comisión De la comisión De la comisión De la comisión De la comisión Hay 10 10 líneas Pero Carlitos Pero Carlitos El otro día Estaba en este programa En esta misma silla Estaba Estaba De jerárquico Zagardía Dice Nosotros tenemos Mil empleados O sea Vos imaginate Le da la facilidad A mil empleados Pero tenemos que tener En cuenta Lo que significan 210 Personas O 210 líneas Exclusivamente Para dirigentes de Colón Una locura Venía Matistuta Te doy una línea Le agrego La tarjeta corporativa Todas las familias De todos los dirigentes Tienen tarjeta de crédito Que pagaba Colón Muchachos No pagaban comida No pagaban combustible No pagaban traslado Los viáticos No los rendían Sacaban plata de Colón Y iban a ver a Colón Y no les rendían Un solo viático La deuda que tenía Con el bar De club Ni hablar Escuchá Moncagata Desde que Del 23 de octubre Que los socios Tomaron el club Simbólicamente Se hospedó en el hotel Y estuvo hospedado Durante dos meses Pago todo Todo por Colón Todo por Colón Entregaron Hay que ser claro Y ser concreto Hay un acta notarial Que indica exactamente Cómo recibieron el club Recibieron el club Y lo voy a leer textualmente De manos de Horacio Darrás Que era el presidente De Alberto Chimentín Que era el secretario general Y de Orlando Díaz Recibieron en mano En billete 1.778.000 dólares Recibieron 65.000 euros Y 359.403 pesos Que es el equivalente A un millón de dólares En ese momento Se hizo un análisis Del pasivo y del activo Y a Colón Le dio Más de 3 millones De dólares De superávit Así recibieron a Colón Y lo dejaron En la B Sin poder contratar A nadie Y con gente Como decís vos Con gente Si hubiera pasado Unión también Hubiera pasado lo mismo Con gente Que perdió la vida Del dolor Que sintió Por todo esto Entonces esto No puede quedar En la nada Hay amigos Los míos que no salieron Durante dos semanas O sea Viste cuando vos decís Van pasando los tiempos Desde el 23 de octubre Teníamos una peña Todas las semanas Durante 15 días O sea Durante 3 peñas Digamos No fue Porque no querían No querían ni ver No querían ver a nadie Para que no hablar De Colón Realmente O sea Estamos hablando De que no es Una cuestión Únicamente De daño económico A todo El soberano Que es el El socio Estas personas Que lo terminan Porque si no hubiera Seguido Si no hubiera Seguido No es la agarrada Del cuello De ¿Cómo se llamaba? El 5 El perro ¿Cómo era? No es la agarrada Contra Rafaela Digamos Que dice No, yo lo Cuando vine Cuando vino Lerche Me encaró A los vestuarios Yo lo agarré el cuello No No es por Prediger No es por ningún Jugador de fútbol No es por ningún Director técnico Que se hizo el guapo Contra Lerche Porque todos Le seguían Tirando la alfombra roja Acá lo que lo echaron Fueron los socios Los hinchas 23 de octubre Ahora Comienza la lucha Que ahora se cumple En 3 años Ahora cuando Si se llega a aprobar La asociación ilícita ¿Cuál es la pena Del delito? Bueno, estamos hablando De una pena mínima De 5 años Del artículo 210 No es carcelable Para el jefe Y para el organizador O sea que sería Sensacional Y esperamos que así sea Que sea tipificado De esta manera Con lo cual Lerche Y para mí El organizador Económico De todo este delito Económico Miguel Sip Deberían tener Este piso preventivo Y sería Creo que Para los socios Y para los hinchas De Colón Sería muy muy importante ¿Y cuándo Habría por lo menos Un esbozo De que Habría sentencia Por ejemplo Decidiría Estamos en etapa De investigación Todavía La pericial Claro La pericial Es muy importante Porque demarca Los hechos concretos Que van a ser atribuidos En la audiencia indagatoria Cuando tengamos La indagatoria En los 10 días Debe resolverse La situación procesal Y ahí el juez Va a calificar El delito Y depende del delito Y la participación Que tenga De acuerdo a ese tipo penal O sea Da para largo Y si Ustedes saben Que los delitos económicos Miren la causa De inundación Tiene 14 años ¿Cómo juega La figura Del arrepentido? Porque No, no Voy a decir Hay una obra Que es de contratación Directa Al yerno De grondona Y voy a decir A ver Yo pienso así Que tengo que ser Abogado del diablo Uy Es una buena Me agarro de acá Y empiezo a tirarle Toda la bronca A grondona Se trata de notar Más la grondona A ver A la AFA A la dirigencia De aquel momento Total Yo ya Soy carne picada O sea Así Nosotros Aspiramos Que de los Querellados De los imputados Haya varios Que colaboren De hecho En el proceso penal El único Que pone palos En la rueda De manera permanente Con más de 10 incidentes Que perdió ya Es el imputado Lerche Con su abogado ¿Qué quiero decir Cuando digo incidentes Para explicarlo a la gente? Un proceso judicial Tiene dentro de esos procesos judiciales Pequeños procesos Por ejemplo Recusación del juez Dos veces recusaron al juez Las dos veces lo perdieron En primera En segunda instancia Y en la corte Un pedido de archivo También lo perdieron Esos son incidentes Perdieron 10 incidentes ya Poniendo palos en la rueda Para poder alongar esto Para que aparezca Alguna comisión directiva Condescendiente con ellos Debe ser Cuestión que no sucedió Porque esta comisión directiva Apoya la causa Hasta ahora De manera contundente Tengo que decirlo Yo pese a que Yo participé En otras listas Tengo que ser Franco y concreto Hay un cuerpo jurídico Hay una decisión política Como se dice Hay una decisión política Institucional De esto Seguirlo hasta las últimas consecuencias De Viñati Y toda la comisión directiva Absolutamente Bien Absolutamente Bueno Ricardo vamos a seguir Invitándote Cuando quieras Porque esta novela Se la tenemos que estar contando Con lujo de detalles Capítulo por capítulo Les agradezco mucho Porque esto es lo que posibilita También de que Se mantenga viva la causa Porque la causa Se mantiene viva No solamente porque nosotros Por ahí Realizamos nuestro trabajo De la mejor manera posible Sino que porque Los medios Le prestan atención Si no le prestaran atención Los medios Y la gente Fundamentalmente Porque la gente le interesa Y por ahí Viste Pasa como todo Al olvido Al olvido judicial Y yo por lo menos De mi parte Por lo menos No lo voy a permitir Gracias Ricardo No, gracias a ustedes